Música Seas bienvenido macho, de cuernos torcíos Dime cuantos jaramagos, te abraz conmigo Pampano Racimo Mora, ¿quién baila estas horas? Nosotras que semos dueñas, dueñas y señoras Conociendo lo nuestro va a iniciar ahora ya a grabar un vídeo Donde la sorpresa y la alegría que al principio vamos a tener Por lo que vamos a mostrar que son una cosa sin que hasta el momento Se haya visto ni mucho menos intentar deteriorarlo o arrayarlo Aquí la verdad que estos grabados están intactos tal como ellos nos lo dejaron Debido al lugar donde lo hicieron y la manera en que lo hicieron Para así mantenerse siglo, siglo, siglo Tiene una sorpresa bastante grande y es una sorpresa donde vamos a ver un barco El barco no sabemos si es castellano, es en la conquista o anterior a la entrada de cualquier persona De intentar conquistar la isla Tiene tres mástiles bastante definidos y bastante grandes y fuertes Vamos a intentar por todos los medios que los grabados que vamos a mostrar Estén bien nítidos y claros para que ustedes los puedan observar como nosotros estando aquí en el lugar Vamos a comenzar señores Bueno, hemos hablado de los grabados que eran únicos y que no han sido nunca rayados Yo creo que muy poca gente lo han visto Y aquí tenemos el primero Observen Son rayas que hacen unos cuadritos Pero estoy mirando que estos rectangulares con esos cuadritos Dado que hay un barco, tiene la conexión con el barco que vamos a grabar después Porque para subir arriba a los mástiles A los mástiles que tenían esos Siempre por los lados del barco Tenían lo que son las hogas estas para subir En forma de escalera hacia los mástiles centrales o los tres que estaban Observen señores Que es exclusivamente la conexión de la subida de los escalones del lateral del barco Para llegar arriba a la parte alta de los mástiles Ahora vamos a verlo aquí mejor todavía y más definido en cuanto al barco Vamos allá Todos sabemos que estos grabados que vemos le llaman grabados reticulares Grabados reticulares Pero para nosotros Dado que el barco está aquí Para nosotros esto tiene una conexión grande y directamente con el barco Esto sucedía mucho en los barcos de vela En los barcos todavía, todavía hoy En los barcos de vela cuando tienen que subir arriba al mástil Pues lo hacían a través de toda esta serie de sogas formando escaleras Vamos a seguir viéndolas porque hay algunos más preciosos todavía y bonitos Este cirino que lo bailo yo aquí Mañana a la noche te acuerdas de mí Te acuerdas de mí, te acuerdas de mí Hay que ver la sangre que una pulga tiene Que va de Canarias a La Habana y viene A La Habana y viene, a La Habana y viene Estando la mora en su moreral Que la dejen sola si la quieren dejar Que busque compañía si quiere bailar Porque ella sola se ha de hallar mal Difícil haya mal Que se me da a mí Que se me da a mí No se me da na No se me da na No se me da na Bueno, ya hemos grabado el barco Dado que está en un lugar muy, muy, muy difícil Esperemos que todos los retazos que conforma el barco salgan claros y nítidos Para que ustedes puedan ver lo que es nuestra intención Quien lo grabó tenía la tranquilidad de poder hacerlo Sin necesidad de ir a la carrera Lo grabó con toda tranquilidad Porque ellos vivían tranquilamente Y todo lo que veía a través del paso de las islas Pues que estaban al alcance de ellos Lo cogían y lo grababan Ya grabó los caballos Grabaron a este barco Grabaron el barco vikingo Es decir Ustedes mismos juzguen señores A ver a qué época puede pertenecer este barco Y si nos dice sí o no No nos igual Porque ustedes tienen también el mismo derecho que nosotros A juzgar lo que estamos viendo Este cirino que lo bailo yo aquí Mañana a la noche te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Hay que ver la sangre que una pulga tiene Que va de Canarias a La Habana y viene A La Habana y viene A La Habana y viene Estamos delante de un asentamiento De los que íbamos a mostrar En este vídeo Y cuando hemos llegado aquí Señores Nos hemos quedado de una piedra Este asentamiento fue reutilizado Por lo poco que queda en el fondo Que incluso se ve un poco de empedramiento Me da la impresión De que pudo haber sido reutilizado para ganado Pero desgraciadamente Aunque hubiese sido para ganado O no hubiese sido tal Nos hubiera gustado presentarlo Pero la naturaleza Se ha encargado De romperla De llevársela todo Y esto es lo que nos queda Pero vamos a intentar localizar aquí Otros lados Que también hay otros asentamientos Donde podemos dar una explicación De lo que ahí pueda haber En este desgraciadamente ya todo se acabó Queda la pared que fue reutilizada después Y todo, todo se ha venido abajo Bueno, este es el segundo asentamiento Que estamos visitando Desde que vimos el primero Dijimos que había algunos más Y estamos en él Esta cueva, como verán Ha sido reutilizada Esta pared no se corresponde para nada A nuestros antepasados Y la naturaleza se ha llevado La mitad de la cueva Porque la cueva llegaba hasta aquí Pero desgraciadamente la naturaleza La ha tirado al suelo Como podrán observar esta pared Y esta era porque aquí guardaban animales Y como la emplearon para guardar ganado Pues le pusieron lo justo Que entra el animal para cerrarlo Este sillar Que es un sillar muy bien trabajado Pero es sillar Tiene pues aproximadamente 60 de alto por casi 50 Esto pesa sus ciento y pico kilos Y a usted ve donde vino a parar Muy bien Ahora vamos a entrar dentro Para que vean lo que hay dentro Con respecto a la reutilización Y a los pocos que nos han dejado Los aborígenes Porque toda la cueva fue picada Vamos a ver si es verdad Pasen para adentro y veamos Que se me da a mí No se me da na No se me da na No se me da na Vengan las mositas Pa' este terrero Como la paloma Para el bebedero Para el bebedero Para el bebedero Bueno como ya he dicho antes Al entrar Que esta cueva Ha sido reutilizada Para guardar ganado Y que pasó Que cuando uno entra A un asentamiento Y veo que no lo han tocado Que lo han conservado Y que uno puede decir Bueno Si la utilizaron Pero está tal como lo dejaron Nuestros antepasados Pero en este caso concreto No Y les voy a mostrar Por qué Hay una cantidad enorme De picos De picaretas No solamente aquí Sino en el techo ¿Por qué picaron el techo Y lo subieron para arriba? Porque la parte de abajo Es mucho más dura Que la parte de arriba La parte de abajo Es el piso firme Que tenía la cueva Una vez que lo bajaron Pues unos 10 centímetros Y esto está todo picado Porque era más fácil Picar Y que fuera cayendo Y sacarlo Que no Picarle abajo A lo duro que era Tanto es así Que como ustedes ven En el piso Le dejaron una ranura grande Para que los orines De este animal Salieran para afuera Como estábamos hablando De que el piso También estaba picado Y las paredes también Mira aquí Una señal del pico Mira otra Otra Y otra Y aquí nos dejaron Picaron Aquí nos dejaron Para amarrar El animal Aquí amarraban El animal Que ponía aquí Y observen ¿Lo ves? Como sale el palo De un lado a otro Eso es un amarradero Esto que está aquí Todo lo que está aquí picado Forma parte De lo que hizo El que la reutilizó Incluso Esto mire Pico Pico Todo está Todo picado Para hacer Una repesita Pequeña Ahí Algunos agujeros De aquí Ya estaban hechos De los aborígenes Algunos agujeros Estaban hechos De los aborígenes Porque al picar La pared No han llegado A la profundidad Que ellos tenían En el agujero Como vemos Estamos viendo Una sorpresa Que dentro De este asentamiento Aún nos queda Para tapar Un agujero Argamasa Porque no refleja Que sea otra cosa Es simplemente Argamasa Con el picón Que forma Esta montaña Con lo que está hecho Mirenlo Está en picón Pero la fortaleza De ella Demuestra Que es una argamasa El resto Ha sido Todo retocado Lo que sí Me puede llamar La atención A mí Que pueda ser Original Es esta repisa Esta repisa Que no está Con señales de pico Ni tiene Nada Como que la hayan Ensanchado A mí me da la impresión De que Los que vivían aquí Los aborígenes Tenían esta repisa Para guardar El poco grano O lo que tenía Más el agua Con esta repisa Que como ven también Está llena de brea Esto es lo que hay En este asentamiento Señores Juzguen ustedes mismos Intentaremos grabar Algún otro más Que va a ser precioso Ya lo verán Venga Síganme Bueno Este es el tercer asentamiento Que habíamos dicho Al empezar A grabar este vídeo No hace falta Que les diga Que fue reutilizado Pues ahí tienen ustedes Las pruebas palpables De que fue reutilizado Pero ya no solamente Para guardar ganado Como vemos aquí Unos cestos Sino que encima Encima Está reutilizado Para botar basura Llenarlo de basura Porque Torque Viene aquí A recrearse Lo que era Un asentamiento Aborigen Si trae algo en la mano O le cuelga algo en la mano No duda en botarlo Y llenarlo Como ahora veremos De porquerías Y rancios Porque esto es lo que tenemos Aquí Los camamos A nuestra historia Que lo llenan Tú eres canario Sí Pero para llenar Esto de basura Vamos a ver Porque hay cosas Interesantes que mostrarles Sabemos que ya fue reutilizado Pero afortunadamente Todo el techo Conserva Todo el techo Conserva Lo que es la brea Vamos a entrar dentro Y vemos todos los detalles Estamos ya dentro De la cueva Dentro de los asentamientos Dentro de lo que es El asentamiento Y hemos dicho Que era largo Era profundo Aún nos queda Un par de metros Largo Para llegar Al final De este asentamiento Pero antes Nos estamos recreando En la cantidad De brea Que tiene Desde abajo No es De aquí Sino Desde abajo Esto es un dormitorio Si observan bien Toda la brea Toda la brea Pero el hueco Del dormitorio Está llano Porque aquí Colocaban un palo Otro aquí Y lo descansaban En este Y ahí se tendían A dormir Es decir Un palo ahí Otro aquí Con un larguero Y el resto Apoyándose En esta pared Y ya con eso Dormían como quería Señores El asentamiento Es grande Pero la basura No deja de ser Siempre estará La basura Ahora vamos a ver El otro extremo Porque hay un silo Que quería ser Un dormitorio Pero creo que se quedó Un silo Porque hay hasta Incluso cierres En las paredes Para poderlo cerrar Vamos a acercarnos A él Estamos en el lado Izquierdo Entrando a la cueva Ya hemos grabado El de hecho Hemos grabado El techo Hemos grabado El dormitorio Y nos encontramos Con algo Que se supone Se supone Sería para hacer Un silo Porque los que estaban aquí Tenían que comer también Y si no tenían reserva Dentro de lo que es El asentamiento Pues cómo iban a vivir Observen bien Aquí está el tope Y aquí está el tope Míralo aquí El de allí Y el de aquí Todo el entorno De esta cueva Son cadenas De sembrado Y también En la parte de abajo Hay cuevas Que se encerraban Ganados Por lo cual Quiere decir Que eran también Asentamientos Como verán Le estamos diciendo Que hemos salido De la cueva principal Y nos encontramos En este socavón grande Que también es cueva Y que también Todavía contiene La brea Mírala Todo lleno de brea Con algún agujerillo Ahí Pero ya está Fuera de lo que es El asentamiento Lo utilizaron Como ustedes verán Para el prende Aquí Pusieron Varias Una Dos Tres vacas Más Los animales Sueltos Que tenía Música 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 Desde conociendo Lo nuestro Damos por finalizado Ya este vídeo Pero no Por ello No vamos a dejar De pedirle Que por favor Apóyennos De qué manera De qué manera Suscribiéndose Porque cada Suscriptor Que se mete A ello Nos está demostrando Que ama Lo que nosotros Estamos poniendo Que son nuestro Legado Nuestra historia No hay otra cosa Y que si lo ama Pues tiene la tendencia A apoyarnos Igual que haríamos nosotros Si fueran ellos Señores Gracias Y esperemos Que comprendan Que nos hace falta Suscribirse De acuerdo Venga Hasta el próximo vídeo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.